Las investigaciones en contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, siguen su curso. Hace unos días la Fiscalía del Estado aseguró cinco propiedades de él y su familia como parte de las indagatorias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los inmuebles incautados destaca la sede de la Fundación RIE, que se dedica a la rehabilitación física de niños a través de la equinoterapia. La finca, de más de dos hectáreas asentada en las faldas del Cerro San Juan, se rentaba para bodas, celebraciones privadas y eventos partidistas. La Fundación está a cargo de Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del exmandatario. Entre los socios destacan Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del exmandatario, asesinado el 19 de septiembre pasado, el mismo día en que Roberto Sandoval dejó el cargo como gobernador. Otra propiedad asegurada fue un rancho de 29.552 metros cuadrados, ubicado en el ejido La Cantera. El sitio se ubica a 30 minutos del centro de Tepic. Desde el aire se observan dos ruedos y un encierro, así como dos estructuras laminadas, un paseo arbolado y tres excavaciones que podrían ser lagos artificiales. En este lugar podrían haberse resguardado caballos pura sangre, de los cuales Sandoval presumía con sus socios ser su criador. Los caballos eran importados desde España y fueron decomisados en un operativo de la Fiscalía del Estado. Además de estas dos propiedades, la Fiscalía de Nayarit aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento Bonaterra, de la capital nayarita. En el exclusivo fraccionamiento residencial Lago David, en la zona conocida como el Armadillo en Tepic, también se decomisaron dos lotes unificados, el 6 y el 7, ubicados en Circuito Lago David. Estas dos propiedades aparecen a nombre de Lidia Alejandra Sandoval, hija del exmandatario. Finalmente, en la colonia Doctor Leyva Medina, sobre la calle Mateo del Regil, fue asegurada la residencia en la que vivió el exmandatario los últimos dos años. Esta propiedad está en nombre del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y de su esposa Ana Lilia López de Sandoval. Pero estos aseguramientos que hizo la Fiscalía de Nayarit son solamente una medida precautoria ante la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al exmandatario desde enero pasado. No significa que los inmuebles estén incautados, es decir, solo se inmovilizan para que no haya un cambio de propietario. En el caso del inmueble en el que se ubica la Fundación RIE, se informó que las labores del centro pueden continuar, puesto que solamente se da el carácter de depositarios. Ante estas acciones, el exgobernador aseguró que es lícito el origen de sus propiedades y que iniciará su defensa legal para demostrarlo. Sandoval anunció que el abogado José Luis Názar llevará su defensa. A través de un mensaje en Facebook, Sandoval aseguró que se abocará a atender jurídicamente, de manera inmediata y con plena disposición, para acreditar sin lugar a dudas el origen lícito de su patrimonio. Por lo pronto, Rodrigo González Barrios, vocero de la llamada Comisión de la Verdad que promovió las demandas penales en contra de Roberto Sandoval, señaló que pronto darán a conocer datos sobre el caso de las 12.000 cabezas de ganado provenientes de Nueva Zelanda y adquiridas con recursos federales, y con las que están involucrados tanto Sandoval como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.